Es una de nuestras estrellas de Univisión Radio y todos disfrutan de su humor, pero no todos conocen su verdadera historia de superación. Karen Falla nos presenta El Sueño Americano de Andrés Maldonado. Usted lo conoce como El Feo. Hay gente que no le gusta, pero la nensidad los hace. Hablar de Andrés Maldonado es hablar de una exitosa y larga carrera en la radio de los Estados Unidos. El vato sí quedó todo mordisqueado. Pero pocos saben que Andrés es su verdadero nombre, ya que la mayoría de sus seguidores lo conocen como El Feo. Que de morro ya me decían El Feo, Feito. Ey, El Feo, el hijo de Doña Cuca. El carismático locutor, originario de Sonora, México, ha logrado escalar a la cima del éxito gracias al show de El Bueno, La Mala y El Feo, en donde improvisa acerca de temas diversos, logrando arrancar las carcajadas de sus compañeros y del público. Su carrera se remonta a los años 70, cuando cruzó la frontera agobiado por la falta de oportunidades. Crucé al paso Texas por el río y agarré el tren carguero hasta Los Ángeles. Dos días duré, prendido así del vagón donde venía. Solo y sin dinero llegó a ser indigente en las calles de Los Ángeles, en donde dormía cubierto solo con cartones y periódicos, y aunque fue una época muy difícil, la recuerda con humor. Estás todo paniqueado y acostado, queriendo dormirte y con un ojo así, de por si ya lo tengo, chueco el ojo, así un ojo dormido y el otro despierto. Ya establecido y después de haber sido lavaplatos, busboy, repartidor de pizzas y jardinero, al fin puso su propio restaurante. Un día un vendedor de publicidad lo convenció para grabar su propio comercial. Y me dijo, oye, tú tienes un tipo de chispa y carisma, ¿por qué no haces tú tu propio comercial? ¿Cómo te estás preparando tu paréntesis? Tras el comercial llamó la atención de productores radiales y el resto ya es historia. Durante su carrera se ha retratado con decenas de estrellas famosas. Sin embargo, no todo en su vida ha sido glamour. Siendo uno de nueve hermanos, su niñez estuvo llena de carencias y eso todavía le cala en el alma. Las navidades eran tristes. Yo miraba que todos los niños tenían regalos. Y lo que yo quería no lo tenía. Yo quería una bicicleta. Pero la vida lo ha compensado. Junto a su esposa, la Chayo, Andrés ha logrado un matrimonio y un hogar estables. Su único vicio, dice, es su colección de botas vaqueras en todos los materiales y colores, de las cuales tiene 250 pares. Tras convertirse en residente gracias a un primer matrimonio, logró hacerse ciudadano tiempo después. Yo le recomiendo a la gente que no tome tanta decida cuando tenga la oportunidad, legalmente hablando, que se haga ciudadano, porque tiene uno más derechos. Él recomienda a su público aprovechar las oportunidades y también portarse bien. Que toda la gente, que tenga la oportunidad de hacerse ciudadano, que lo hagan y que respeten las leyes. Las preguntas no son difíciles, son bien fáciles. El feo se ha ganado el corazón de sus miles de oyentes y ha ganado con su esfuerzo y talento su estadía en los Estados Unidos, en donde ha logrado el sueño americano. Karen Falla, Noticias Univision 23. Y Noticias Univision 23. Gracias.